El mejor espectáculo homenaje al rey del pop Michael Jackson vuelve al auditorio Felipe VI de Estepona. La Jackson Dance Company ofrecerá el espectáculo Michael's Legacy. Será este sábado 9 de marzo a partir de las 9 de la noche. Avalado por el club de fans de Michael Jackson en España como el mejor espectáculo musical totalmente en directo sobre el rey del pop en la actualidad, es un homenaje a la figura del artista creado por la compañía Jackson Dance Company. Michael's Legacy es el primer homenaje a Michael Jackson que ofrece el concepto de espectáculo que tenía el rey del pop en sus giras, con voces y música en directo. Se trata de un espectáculo apto para todas las edades en el que se podrá disfrutar de una escenografía muy cuidada, con réplicas exactas de las canciones originales y un toque especial dado por la compañía en sus representaciones. Con un gran cuerpo de baile formado por ocho bailarines, una increíble banda de cuatro músicos y voces en directo, que transmitirán a la perfección los mensajes que el artista hacía llegar en cada una de sus actuaciones. Jackson Dance Company crea este espectáculo musical de gran formato para todos los públicos, con el que han actuado en grandes recintos y en los teatros más importantes del país. Las entradas están a la venta en www.tafestepona.com, Agencia López en Avenida Juan Carlos I, 11 de Estepona y en taquilla del auditorio el día de la función desde dos horas antes del inicio. ¡Gracias!